En esta parashat de Hanukkah, lo que es la parashat de Miketz, leemos algo interesante que cuando Yosef a sus hermanos los reconoció, pero se hizo el extraño ante ellos, incluso les habló con rudeza, dice Génesis, Bereshit 42.7. La pregunta que hacemos, ¿por qué Yosef se encubrió y no se reveló ante su hermano de forma inmediatamente? ¿Acaso no está prohibido vengarse y hacerlos sufrir como lo hizo, encarcelando también a Shimon y aumentando así más la angustia de su propio padre? Si Yosef desde el principio se hubiera revelado ante sus hermanos, se hubiera presentado inmediatamente a su padre para saludarlo, habría corrido un peligro por varias razones. Seguramente su familia le vendría constantemente a visitarlo y abstecerse con provisiones, ya que con hambre, ya que el hambre se había extendido por toda la tierra y él les enviaría dinero y regalos de la casa real. Los egipcios comenzarían entonces a sospechar y dudar de la fidelidad a Egipto, más aún de haberse desatado un conflicto entre los cananeos y los egipcios, tomarían a Yosef como un elemento de dudosa fiabilidad. Y es por eso que el gran Virrey no podía revelar su estrecha conexión con extranjeros del país vecino y de alguna forma tenía que traer a toda su familia a Egipto. Por el otro lado, la última imagen que tenía Yosef de sus hermanos era de la gente sangrienta y cruel que lo arrojaron al pozo vendiéndolo posteriormente. Les digo la verdad, muchas veces la familia de uno, es por eso yo digo que mi vino es amargo, pero es mi vino. Muchas veces nuestros propios familiares son los más sangrientes que puede haber, tristemente, la historia por causa de la envidia, por causa de muchos factores que juegan papel, como pasó con Yosef. Pero antes de revelarse debía cerciorarse que el odio de sus consaguinios había pasado y estaban arrepentidos. Y ahí está el clave, porque sin arrepentimiento no hay reconexión de familiares. Y eso es importantísimo. ¿Qué sentido habría tenido el querer reunir a una familia donde las peleas son constantes y la envidia es creciente? ¿Qué sentido habría tenido el querer reunir a una familia donde las peleas son constantes y hay aumento de envidia y inmoralidades? ¿Para qué? ¿Para qué involucrarse y traer a su familia tal desgracia? Seguro que no les había dado mucho gusto a ver el presumido hermanos sentado en la silla real y ver cumplido su odioso sueño. Por estas razones decide Yosef encubrirse y comprobar si estos sentimientos del ataño habían transcurrido. El resto de la historia es conocido llegando a su clímax en el momento en que su hermano Yehudá, el mismo que propuso venderlo, estuvo dispuesto a tomar el lugar del pequeño Benjamín y quedarse como esclavo en Egipto por el suceso de la copa. Con todo esto, cordobará que el arrepentimiento es total y la familia está preparada para reunirse de nuevo, pero sin el arrepentimiento no podía revelarse Yosef. Y esto es condición preliminar para toda reparación familiar que puede estar ocurriendo o que ha ocurrido como resultado de daños hechos. A la luz de la anterior se aclara pues que la extraña y aparentemente rencorosa actitud de Yosef brindándonos ahora una imagen realista y lógica del entorno político y familiar de esa época, en la cual podemos aplicarlo en el día de hoy, que también Yosef, como muchos, no reconoció a sus propios hermanos estando ellos presentes. Eso debe provocar lo que es un autoexamen en la conciencia de aquellos que hirieron o que hieren. ¿Qué aprendemos de Yosef? Un perfecto ejemplar. Ten en mente que Yosef es el prototipo de lo que es el Mashiach Ben Yosef, que yo he hablado sobre esto en las charlas. Y una de las cosas muy importantes del Mashiach Ben Yosef es que él es el que va a causar, iniciar, crear el ambiente donde el pueblo de Israel, todo se arrepentirá y todos regresarán de corazón a continuar lo que es los mandamientos y en ese proceso poder lograr lo que es una teshuva completa para que así, de esta forma, el Mashiach Ben David, el Mesías, Hijo de David, pueda entonces reinar. El Mashiach Ben Yosef surge de lo que es un poderío gentil. Recuerda que era el faraón que lo puso a Israel sobre toda la tierra. Esto es muy importante comprender que no necesariamente el Mashiach Ben Yosef va a surgir dentro del mundo religioso, sino totalmente el mundo secular, el mundo gentil, que aún tiene la cara como un goy, un judío que tiene a la apariencia como un no judío, sin embargo es judío 100%. Y es por eso que nosotros sabemos que el Mashiach Ben Yosef todavía no ha llegado. Además, el Mashiach Ben Yosef, como yo he indicado anteriormente en los videos, va a pelear las guerras del Eterno. Él va a iniciarlo. Él va a estar envuelto en una batalla. Entonces, según la mayoría de las opiniones, va a ser matado en la guerra. Y ahí se aplica lo que sucede en Zacarías, en el libro de Zacarías, que verán aquellos que lo traspasaron y harán lamentación todas las tribus de Israel. Y ahí es donde se produce lo que es el arrepentimiento, arrepentimiento, el regreso de corazón de ambos los religiosos y no religiosos a Dios. Porque sí, los religiosos también tienen muchas cosas que también arrepentirse y regresar a Dios. Todos nosotros tenemos. Pues es muy importante entender que eso lo provoca Mashiach Ben Yosef. Aquellos que piensan que el Mashiach Ben Yosef y el Mashiach Ben Yerit es una sola, no hay bases ni bíblicos, ni davínicos, sino solamente lo encuentran en las fuentes esotéricas que surgen después del siglo XIV. Esto es muy importante de comprender esto. Hasta ahora no he visto fuentes que indican eso, no sea que vienen a lo esotérico y tratan de aplicar todo al Mashiach Ben David como un solo ser, una sola persona. Y no es así. Cita todas las fuentes cabalísticas y místicas y esotéricas de los davinos actual. Todo eso todavía es una opinión en la cual ya hay una consistencia anterior. Shalom, shalom. Y hablamos más sobre la parasha de Miquet. Enciende la luz de Hanukkah. Hoy y todo el resto de su vida en su celo. Shalom.